¿Qué dices? ¿A ti no te molestaría si tu mamá y yo...? Tú eres una buena persona. Yo no tendría ningún problema. Mi mamá tiene todo el derecho de rezar su vida y ser feliz. Gracias por pensar así. Ahora me piden consideración. Y cuando todos me dieron la espalda cuando le pedí que me acompañe con unas aguas, ¿acaso ustedes tuvieron consideración por el mal momento que estaba pasando? Ahora, friéguense, pues. ¡Friéguense! Si no les gusta que Tito regrese, piña. Espero que lo que hemos conversado quede entre los dos. No lo dudes. Lo que sí no te prometo es interceder por ti, mi mamá, en este momento. No, 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 no te preocupes. Nada más te pediría algo así. Bueno, maña. Isabela, la verdad que me parece innecesaria tu advertencia. Tengo que tomar mis precauciones, querida. Ya dije lo que tenía que decir. ¡Chao! ¡Un momento, Isabela! Creo que ahora me toca hablar a mí. Que te perdone no significa que todo va a ser igual que antes. Yo sé, compadre, yo sé, yo sé. No te preocupes que yo voy a mantener a la Tera alejada. Perfecto. No se diga más. Voy por las chicas. Listo. Chévere. Lo siento mucho, Teresa. Pero hay prioridades en la vida. Yo a Tito no lo puedo ver como antes. Siento cosas acá. El Tito me ha roto el corazón. Tranquila, sí. Tiempo al tiempo. Todo va a pasar. Las heridas van a sanar. Y vas a estar bien. Vas a ver. ¿Qué me quieres decir? Si ya te has dado el trabajo de venir hasta acá, voy a aprovechar de decirte unas cuantas verdades que yo ya no me puedo callar. ¿Verdades? Para empezar, Leonardo Rizopatrón es un hombre extraordinario, maravilloso, talentoso. Y no entiendo qué hace en una familia como la tuya. No entiendo qué hace a tu lado. Está completamente desperdiciado. Tú y tu familia caótica no han hecho otra cosa más que hundir al pobre Leonardo y evitar que cumpla sus sueños. Pero eso se acabó. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el destino se ha encargado de unirnos y yo voy a ser quien impulse su carrera al estrellato. ¡Lo sabía! ¡Tú me quieres quitar a mi esposo! No tengo que quitártelo. Él solo se dará cuenta que la persona que tiene a su lado no lo merece y que no lo comprende. Y que la única que lo comprende soy yo. ¡Yo sí lo comprendo! ¡Yo sí lo comprendo! Porque lo estoy dejando participar en ese musical. Eso es porque no tienes otra opción. Tú sabes perfectamente que él preferiría estar en mi musical. Mrs. Miller, supuestamente... ¡Acéptalo! Isabela Pampañagua. Tus días con Leonardo Rizopatrón están contados. Él, él me prefiere a mí. Él ha comprendido que conmigo y con nuestro musical va a encontrar la verdadera felicidad. Y va a cumplir todos sus sueños. ¿Qué está? ¿Qué le dije? ¡Oh, God! ¡Oh! ¡Salud, hermano! ¡Salud, Pepe! ¡Ah! ¡Cómo extrañaba esto, compadre, ah! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura salud! ¡Qué bonita que revala, compadre! ¡Qué rico, ah! ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! Disculpe, mrs. Miller, tome su pastilla. Fue todo mi culpa. ¿A qué hora me tocaba? Hace unas horas. ¡Oh, my God! No, 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 no se preocupe, yo la ablindo. ¿Qué le dije a Keta? ¿Escuchaste algo? Bueno, cuando yo llegué, usted le estaba diciendo, ¡acéptalo, Isabela Pampañao! Pa' tus días al lado de Leonardo están contados. Él ha encontrado en mí y en el musical sus sueños. ¡Oh, my God! ¿Por qué le dije eso? Bueno, le dijo sus verdades. ¡Oh, no, pero no debía serlo! ¡Me evidencié, Keta! ¿Mrs. Miller? ¿Lo dicho? Dicho está. Ahora Mike me va a matar cuando se entere lo que le ha dicho a su suegra. ¡No, no, no, no! Yo estoy aquí para blindarla. ¡Ay, Keta! Solo espero que esto no haga que Leo abandone el musical. No, usted sabe que él no haría eso. A lo mucho, simplemente se separa de su... ...diseños a puliútiles Juan Antonio para que me manden las nuevas cotizaciones. Eh, jefito, pero esos diseños todavía los necesitan para el viernes. Sí, Mike, recién el viernes. Sí, pero yo quiero hacerlo hoy. Gracias. Y a ver, mi amor, puedes mandar eso mañana. Mira, relájate y vamos a la casita para descansar temprano. Hermano, vas a dejar que Fer se vaya solita, ¿no? No va a dejar que se vaya solita, ¿verdad? No, no, por supuesto que no. Vamos, vamos, tienes razón. ¡Bien! Vamos a la casita. Yo terminé de ordenar y bajo, ¿ya? Acá se va ya desde el carro. Vayan yendo. Ya, mi amor. No te demores, Mike. Tengo que llegar temprano. Te esperamos, jefito. No, no se preocupen. Rapidito, va. Ahí voy. Aló, Germán. No puedo ir a jugar PlayStation. No sé, pues. Llama a Renan, al gordo Mena. No, ahí yo no. A él no le dan permiso. Bueno, pues. Ya, en el peor de los casos, llama a Michael. Ya, chao. Salud, saludo, hermano. ¡Salud! Ah, bueno, regresas al micro, ¿no? Por supuesto, pues, hermano. ¿Tú crees que voy a preferir estar interno todo el día a trabajar en nuestro buen petito? Entonces, esta chelita y a dormir. Mañana hay que chambear, hermano. Ya. A ver, saludo, hermano. Salud. ¿Ah? Rapidito y Mitri, ya me dio soñito. Voy entrando, compadre, ¿ah? Está bien. Yo me voy a caer un rato, que extrañaba la vista, ¿no? Pero acabo la chelita y alcanzo. Listo, como quieras, compadre. Chévere. 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 ¿Me sirves? Chévere. No, Teresa. Ya no. Miro simplemente, no necesito nada más Para comprenderte y sentir lo que más quiero De pronto una sonrisa me acelera el corazón Y poco a poco te hace...